Todos hemos visto la película y hemos oído todas las leyendas, pero el logo de Wall Street en la vida real es mucho más que un par de libros y una película. En los años 80 y 90, el mercado de valores era un lugar donde la ambición se convertía en codicia. Jordan Belfort nació en Queens, Nueva York, y se dedicó a vender cosas desde muy joven. En su libro cuenta cómo él y uno de sus amigos de la infancia vendían hielo en neveras de espuma de poliestireno y conseguían recaudar hasta 20.000 dólares. Pensaba utilizar su dinero para matricularse en la Facultad de Odontología de la Universidad de Maryland, donde duró un día. ¿La razón? El decano le dijo que la odontología no era una carrera para ganar dinero. Y el dinero era lo único que quería Belfort. Luego aceptó un trabajo como agente de bolsa en una importante empresa donde encontró su vocación. En su mismo edificio vivió un joven llamado Danny Porosh, quien sí se había casado con su prima hermana y juntos fundaron la firma Stratton Oakmont. ¡Qué nivel de inglés, rey! Y ganaron millones. Con solo 34 años, Belfort ya había sacado a flote más de 20 empresas. Entre esas empresas estaba Steve Madden. Sin embargo, no todo fue perfecto. Acá debemos hacer una pausa. Belfort siempre ha afirmado que Stratton Oakmont tenía las mejores intenciones. Sin embargo, la empresa cruzó con frecuencia el umbral de la legalidad con algo llamado Pump and Dump. Una forma de fraude con acciones de empresas de baja capitalización que consiste en inflar artificialmente el precio de una acción propia a través de declaraciones positivas y engañosas para endosarlas a inversores con el fin de vender esas acciones compradas a bajo precio a un precio más alto. La empresa no disponía de un mecanismo de control de productos para verificar los precios de sus posiciones y supervisar la actividad comercial. No entendí nada. Mucha gente quería trabajar para la empresa de rápido crecimiento Stratton Oakmont. Y la mayoría de ellos eran hombres y mujeres jóvenes sin formación y desesperados por conseguir dinero. Este tipo de personal parece una mala contratación, pero para Belfort era perfecto. Podía moldear a sus empleados en la mejor versión de lo que necesitaba y construirse un ejército de depredadores dispuesto a agitar el mercado de valores. Uno de sus mayores éxitos fue sacar a la luz la marca Steve Madden. ¿Cómo? Bueno. Sus socios tenían las acciones de Madden a unos 5 dólares. Él infló el valor a unos 20 dólares por acción a través de su operación de caldera justo después de la apertura. Luego llamaba a sus compañeros en lugares que él conocía cariñosamente como Ratholts para que se deshicieran de las acciones y produjeran la mayor parte de los beneficios. No entendí nada. Con esta operación ganó unos 20 millones de dólares en solo 3 minutos. Pero dos elementos del ecosistema estaban creciendo de forma descontrolada. El tamaño de la operación y el estilo de vida loco y vicioso. Fue en una de sus fiestas que conoció a Nadine Karim. Una modelo conocida por ser la cara de la marca de cerveza Miller Lite. Asistió a esa fiesta con su entonces novio Alan Weasley, que era empresario y piloto de carreras aficionado. Alan junto a Nadine conocieron a Jordan, quien estaba casado con Dennis Lombardo en ese momento. A pesar de que ambos tenían a alguien en sus vidas, se atrajeron desde el momento en que se conocieron. Por lo que Jordan finalmente se divorció de Dennis, Nadine dejó a Alan y Nadine y Jordan se casaron en 1991. La pareja dio la bienvenida a dos hijos, Carter y Chandler. Nadine dejó su trabajo de modelo y se quedó en casa, criando a los niños y disfrutando de su lujosa vida que la familia vivía en esos tiempos. En junio de 1996, Jordan, Nadine y algunos de sus amigos fueron a navegar en el yate que le había regalado a su esposa de aniversario. Originalmente era propiedad de Coco Chanel, pero Jordan lo renombró como Nadine. Este yate se hundió frente a la costa de Italia cuando Belfort, que estaba drogado en ese momento, insistió en que el capitán tomara el barco a través de una tormenta. Pero esa no fue la única locura que Belfort cometió. Vivía a lo grande. Una vez tuvo una factura de hotel de 700 mil dólares. Aterrizó en su helicóptero con un ojo cerrado porque estaba tan alto que su percepción de la profundidad no funcionaba. Su secretaria le enviaba drogas a Londres, vía Concord, porque las había consumido todas. Ha llegado a decir que tomó suficientes drogas para sedar a un país. Ni siquiera fue el miembro más salvaje de su equipo. Ese honor corresponde a Daniel Porrish. Este joven se divertía hasta tal extremo que muchos lo han descrito como dando un nuevo significado al término anormal. Es seguro decir que nadie en esa empresa voló bajo el radar. Además, su turbia trama y Stratt-Nogman llamaron mucho la atención, lo que no fue nada bueno para ellos. Entidades como la Comisión del Mercado de Valores y la Asociación Nacional de Agentes de Valores ya tenían en su punto de mira la empresa en 1989 con la intención de cerrarla. Las acciones pasaron a manos de Porrish, que acabó siendo presidente. Pero este fue solo el primer golpe. Porrish hizo un pésimo trabajo y la empresa quebró cuando, en 1996, la Asociación Nacional de Agentes de Valores expulsó a Porrish y a la empresa, incapacitándola para operar. La cacería había durado tanto que la asociación... ¿Saben qué? Vamos a llamarla... ANAB. La cacería había durado tanto que ANAB celebró la expulsión, pero la pérdida de su empresa fue solo el principio. Belfort se enteró, a través de un amigo, de que el FBI le estaba investigando por blanqueo de dinero y fraude. Tener a los federales encima no hizo más que aumentar su consumo de drogas, que ya era abundante. Le encantaba la cocaína, la metanfetamina y los Quailuts, una droga popularizada durante los años 70 y 80 que proporcionaba un efecto eufórico. Estaba cayendo por un acantilado y entonces las autoridades finalmente lo atraparon. Pero cuando lo hicieron decidió salvarse. Cooperó con las autoridades y en contra de sus antiguos colegas para que le redujeran la condena a 22 meses. Además tuvo que devolver 110 millones de dólares, que puede parecer mucho, pero se enfrentaba a 30 años de cárcel. Tiempo después se divorció de Nadine y en lo único que podía pensar mientras estaba tras las rejas, que lo mantenía cuerdo y con mente positiva, eran sus hijos. En esos días tras las rejas comenzó un borrador que después se convertiría en su libro biográfico, El Lobo de Wall Street. Que años después un actor de nombre bastante conocido llegó a leer su historia y tardó años en lograr llevarla a la pantalla grande. Incluso tuvo que se hinchar un poco de la cuerda, pues a otros actores les interesaba mucho el papel de Belfort. Actualmente Belfort tiene 57 años y da charlas motivacionales alrededor del mundo. Tiene su podcast y espacio de contenido en las redes. Goza de una vida sana y bastante normal. No entendí nada, ¿me explicás? ¿Qué es lo que entendés? ¿Qué es lo que entendés? ¿Qué es lo que ¿qué tal? Gracias por ver el video.